¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional que todas las semanas les lleva a ustedes la agenda legislativa. Gracias a quienes nos están viendo en estos momentos por el canal Congreso y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en Colombia y el mundo. Ya estamos con ustedes para presentarles este programa semanal. Durante la presente semana el Ministerio de Hacienda presentó a consideración del Congreso de la República el famoso proyecto de ley mediante el cual se busca eliminar tres ceros de la economía colombiana. El peso colombiano dejará de tener tres ceros. Lo explica el Ministro de Hacienda, lo explican las autoridades monetarias y nos lo cuenta Marianela Jiménez. El proyecto que pretende la creación de una nueva unidad monetaria y una unidad de cuenta nueva para el país fue radicado en la Secretaría General de la Cámara de Representantes. El proyecto de ley 231 del 2018 plantea un cambio gradual de la denominación de los billetes y monedas que hoy circulan en la economía, en una transición de tres años que se iniciaría en el 2020. Al presentar la iniciativa el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó cómo sería este periodo. El nuevo peso va a circular durante tres años al mismo tiempo que seguirán circulando los pesos actuales. Entonces tres años para irnos acomodando, para que podamos acostumbrarnos a esta nueva unidad y ya después tendremos lo mismo que tenemos hoy, son los mismos billetes. Este es el billete de 50 mil pesos por ejemplo. Este billete seguirá siendo el mismo, el número 50 bien grande, simplemente la palabra mil que está aquí escrita en letras desaparece, pero seguirán siendo los mismos billetes, la misma familia, el mismo diseño. No hay que volverlos a imprimir, no hay que hacer un nuevo diseño, simplemente se van retirando los viejos, que se van desgastando, termina su vida útil y se reemplazan por los nuevos billetes. Por eso sale más económico, porque no hay que hacer nuevos billetes para reemplazar los viejos, sino en la medida en que se van retirando porque cumplen su vida útil, se van reemplazando por los nuevos sin los terceros. Esta iniciativa fue elaborada por los presidentes de las comisiones terceras del Senado, Antonio Guerra y de la Cámara Jack Housney, en consenso con el Gobierno, el Banco de la República y la Fiscalía. El senador Antonio Guerra durante la erradicación de este proyecto dio a conocer algunos de los beneficios que le traerá al país el nuevo peso colombiano. Beneficio mucho. La primera es, por supuesto, hacerle más fácil la vida en términos de transacciones a los usuarios de la moneda colombiana con el nuevo peso. Por otro lado, el ahorro en tiempo para no tener que digitar tantos dígitos que tiene hoy o tienen hoy cifras en el sector público como en el sector privado. Desde luego también para los turistas que puedan encontrar una nueva unidad monetaria en Colombia con estándares internacionales. Y desde luego, también la ventaja de que no contempla unos costos superiores o nuevos distintos al reemplazo que se tiene establecido de los actuales billetes en la medida en que entren en el deterioro normal por su uso. Después de haberse erradicado este proyecto, pasará a la Comisión Tercera para que ésta inicie sus debates correspondientes. De llegar a ser aprobado, pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes y posteriormente llegar a la plenaria del Senado de la República. Asimismo, el gobierno espera que este proyecto culmine con éxito. Las víctimas siguen siendo muy importantes para el Senado de la República. Por eso, durante la presente semana, el jueves, estuvimos en Leticia con el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, quien ha insistido durante este encuentro regional por la reconciliación en que las víctimas son el centro del conflicto armado. Ellas deben tener representación en el Congreso y por eso su voz es escuchada. Aquí lo que dijo el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia. De 11 departamentos, todos claman es por la reconciliación. Nadie nos ha dicho es que aquí nos quedó mal el acuerdo con tal. Todos han clamado por la reconciliación y reconciliación pasa por, dice verdad, y reparación. Y en reparación estamos rezagados. Estamos rezagados en reparación de las víctimas, centro del conflicto armado. Por eso, estamos rezagados también en la entrega de bienes por parte de la FARC, que las entreguen. Porque miren que ya no van a la JEP, miren lo que le está pasando a Santrich. Mejor es que entreguen los recursos, que entreguen las caletas, porque si no, pues ahí va a caer la ley y van a la justicia ordinaria. De manera que el tema de la reparación ha sido una queja. Y, pues, el otro común denominador es que reconciliación no es darnos un abrazo. Reconciliación es que también tenemos que reconciliarnos con las víctimas y con las regiones llevándoles mejor calidad de vida en salud, educación, servicios públicos. Los indígenas que participaron en el panel. Y claro, pues imagínense, si en la capital Leticia casi no hay servicios públicos, imagínense qué se deja para las otras comunidades, para los corregimientos, para los asentamientos indígenas. Dijeron que hay alrededor de 164, que hay muchos medios, ¿no?, donde no hay energía eléctrica. No conocen la energía eléctrica, no pueden escuchar el radio, no pueden tener una nevera, no pueden ver televisión porque no hay energía. Hombre, en esta época de paneles solares y de posibilidades, el Estado tiene que hacer esa presencia. Y yo creo que aquí también en el Amazonas hay buena luminosidad. Y nos han dicho que personas mayores no tienen ni siquiera registro, no existen, ¿no? Para Colombia no tienen cédula de ciudadanía, no se han venido a registrar hasta Leticia porque el Estado no llega a ellos y ellos no pueden llegar hasta Leticia. Se cumplió un debate de control político a la canciller en la Comisión Segunda del Senado de la República. El tema ha analizado los nombramientos de funcionarios en los distintos consulados. Ahí estuvo Janet Espitia, nos cuenta lo que ocurrió. El senador José David Name expuso algunas situaciones irregulares con los funcionarios nombrados desde la Cancillería, a lo que su titular, María Ángela Holguín, argumentó cada una de las afirmaciones. El idioma, título profesional y tiempo que duran los funcionarios en el cargo fueron los principales cuestionamientos que hizo el senador Name a la canciller María Ángela Holguín. Muchos de los nombramientos que ha hecho la canciller, el Tribunal Administrativo los ha tumbado. No se está respetando la carrera diplomática y que se han hecho muchos nombramientos a dedo por parte de la Cancillería. Uno de los casos que más preocupó durante el debate fue el de María Elvira Pombo Holguín, actual embajadora en Alemania, quien es prima hermana de la canciller y fue nombrada con salario de más de 16 mil dólares sin contar con un título profesional, respecto a lo cual la canciller se defendió. Hay una persona que lleva 32 años al servicio del Estado, así no tenga un título universitario, la función pública le hace homologación de títulos como a mucha gente que trabaja en muchas partes. Ahora está de moda criticar a la gente por falta de experiencia, pero yo creo que las homologaciones de títulos de la gestión pública están precisamente para eso. También se le reprochó por la falta de oportunidades para las personas que llevan más de 20 años en carrera administrativa buscando escalar a uno de los cargos diplomáticos más importantes y que estos sean adjudicados a allegados suyos, como en el caso de María Victoria Salcedo Bolívar y su hermana Lina María, de quienes la canciller aseguró que conoció durante su labor en la cancillería y que no eran amigas ni allegadas suyas. Cuando usted ve hojas de vía que tiene suman cum laude, como es el caso de Lina Bolívar, suman cum laude con excelentes notas, excelente profesión, usted se pregunta que por qué no van a poder tener la oportunidad y se hizo ese nombramiento donde le ha ido muy bien en el consulado en Chicago. A la finalización de la audiencia, los senadores de la Comisión Segunda manifestaron su conformidad con las respuestas dadas por parte de la canciller y aseguraron que era importante trabajar en la política de profesionalización de la carrera diplomática. Los invito a ver estos mensajes institucionales. Ya regresamos a Voces del Senado. Yo me desplazé en el 2003. Nadie creíamos que esto iba a ser así tan bueno como se presentó. Significa una alegría muy grande porque sinceramente nosotros no queríamos volver a la tierra. Yo siento un gran alivio porque para mí no es la ciudad, para mí es el campo. Y entonces ya volvimos a encontrar ganaditos, como ustedes lo ven, pues, desde que, gracias a Dios, ahí estamos trabajando y hemos salido muy adelante, gracias a Dios, y le vamos a cuidar el estudio a los hijos. Estoy muy contento en la finca y trabajando. Si la unidad de sustitución de tierra no existiera, no estaríamos acá en este momento. Yo tengo 5.000 árboles de café. Cuando no está produciendo el café, está poniendo el ganadito, entonces yo he sido un tipo muy emprendedor para salir adelante. Yo la lechita y la señora es los quesitos y los vendemos a los vecinos. Mi padre se llamaba Alfonso Gómez. Él fue el primero que llegó con el trabajo del cobre. La colombia quiere en el buchilajar kumaki, pero a mí bichinales de nada, bichinales de grasa. Nos dedicamos a la venta y compra de calzado, a la venta y compra de sillas para los caballos. Las mujeres en el Tolima también salen a leer la mano, hacen bisutería. Y nosotras nos dedicamos a la lectura de la mano. El partido Mira, a través de sus senadores en el Congreso de la República, ha presentado a consideración del órgano legislativo el proyecto mediante el cual se reforman los procesos electorales en el país. Andrea Hernández nos cuenta. A principios de este año, el Consejo de Estado decidió devolver tres curules al partido político Mira. El motivo fue que no existía relación entre el preconteo de votos y el resultado. Los senadores Carlos Alberto Baena, Gloria Estela Díaz y Manuel Antonio Virgüez radicaron un proyecto de ley estatutaria con el que se busca reformar los procedimientos electorales en Colombia. Que tengamos un software público y que se congele antes de las elecciones para que no esté cargado en favor de ningún partido político. Que tengamos la biometría en todas las mesas de votación y también los sistemas de filmación. Que tengamos la garantía de que el 100% de la votación se va a contabilizar el día de las elecciones y que no quedemos en el 98% de la misma. Que garanticemos que tengamos en Colombia una carrera electoral para que la gente que esté dentro del sistema sepa cómo se maneja de acuerdo a la ley. Y que podamos hacer una compilación de normas electorales en Colombia porque hoy en día la gente desconoce. Además, el proyecto tiene puntos claves como la capacitación de los jueces, cámaras en los puestos de votación, asegurar y custodiar los documentos electorales. Todo esto hace que el proceso se modernice y así contribuya a que las elecciones sean transparentes. Bueno, es un proyecto que realmente lo que busca ante todo es la transparencia. Venimos hablando en el país que uno de los problemas más graves es la corrupción. Y hay que enfrentarla desde diferentes aspectos y áreas del país. En este caso en lo electoral es la forma de garantizar la transparencia, el voto del ciudadano y también darle garantías a candidatos y partidos políticos. Los senadores del MIRA dicen que la única y mayor indemnización que quieren recibir por la injusticia con las tres curules después de tres años y medio es que se apruebe este proyecto de ley en beneficio de todos los ciudadanos. El partido político MIRA decide erradicar este proyecto de ley como un acto de reparación que exige por el daño que se le causó y el fraude del cual fue víctima y que no nos permitió llegar al Senado de la República durante tres años y medio. Creo que es el mejor mensaje para vencer la corrupción en Colombia antes de que discutamos la consulta anticorrupción. Son acciones afirmativas. El partido político MIRA renunció a la indemnización económica por no hacer gravosa la situación de los colombianos y esperamos que lo menos que pueda pasar es que este proyecto de ley salga adelante con la voluntad de todos los partidos políticos beneficiando no solamente a los partidos políticos sino a todos los colombianos que de manera libre y espontánea salen a elegir y a ser elegidos y que se le respete su decisión. El proyecto de ley, aunque cuenta con la aprobación de 59 senadores de diferentes partidos, tiene el tiempo en su contra. Es por esta razón que los senadores de esta colectividad hacen un llamado al gobierno para que este proyecto sea tramitado con mensaje de urgencia. La Comisión Séptima del Senado de la República se encargó del estudio a un debate sobre la situación de los niños que están bajo protección del ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Francisco Ramírez con la información. La Comisión Séptima del Senado trabaja por el mejoramiento de las condiciones y el proyecto de vida de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que están bajo medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En esta ocasión la iniciativa tiene como fin adoptar la estrategia denominada Proyecto de Vida. Su ponente es el senador Antonio José Correa. Se trata de una herramienta tendiente a crear condiciones de apoyo para los llamados hijos del Estado, a cargo del ICBF. Así estos se encuentren en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes o en estado de adoptabilidad. El proyecto de ley en mención busca entender los beneficios enunciados, así como lo he dicho, hasta los 25 años. El Código de Infancia y Adolescencia establece diversas medidas de atención y prevención para los niños, niñas y adolescentes. No contiene ninguna estrategia específica dirigida a quienes presentan una condición de difícil adoptabilidad. En ese orden de idea la iniciativa crea la estrategia del fortalecimiento del Proyecto Vida. Para el autor del proyecto, el senador David Barguil, la iniciativa busca extender a esta población el acceso preferente en materia de educación, sustitución pensional y afilación al sistema de salud. También se contempló que los beneficiarios que tengan una discapacidad física, sensorial o cognitiva tengan medicamentos gratuitos. Estos derechos prioritarios no pueden excluir la prioridad constitucional de los derechos de los niños. Este proyecto de ley número 70 ha sido aprobado y ha pasado a un nuevo debate. Por supuesto, se le han introducido algunos cambios en sus artículos y donde se han aclarado las fuentes de financiamiento de dichos fondos educativos, donde queda claramente establecido que es el Ministerio de Educación Nacional, a través de los giros y las transferencias que le hace el Ministerio de Hacienda, quien debe proveer los recursos para dichos fondos que busca beneficiar a este importante grupo etario que hoy requiere la ayuda del Estado colombiano. Por supuesto, se introdujo un artículo nuevo que busca en esos hogares o lugares donde se ejerza la protección, tengan algún tipo de garantías en cuanto a los servicios públicos domiciliarios y eso ha quedado dentro del proyecto de ley. Por último, se propuso la modificación del artículo 127 de la Ley 1450 de 2011, que habla de las tarifas de servicios públicos para inmuebles, donde operan hogares sustitutos y donde se prestan servicios públicos de atención a primera infancia, hogares comunitarios de bienestar, centros de desarrollo infantil, hogares FAMI y hogares infantiles, para que sean considerados como estrato 1, previa certificación del ICBF. Nos parece de la mayor importancia que se traiga a este proyecto un artículo del Plan de Desarrollo para que las tarifas de servicios públicos que paguen estas casas sean tarifas de servicios públicos que correspondan al estrato 1. El proyecto contó con la votación unánime de la célula legislativa y pasa a la plenaria del Senado para cumplir su último debate que lo convertiría en ley de la República. Llegó el momento para ver otros mensajes institucionales en Voces del Senado. Los gitanos en nuestra cultura se casan muy jóvenes, tanto los hombres como las mujeres. Usamos los vestidos largos y se usa la pañueleta, porque las casadas siempre tienen que llevar la cabeza cubierta. Nosotros no tenemos nada escrito, por eso se nos es difícil escribir, apuntar. Todo lo nuestro es tradición oral, transmisión de saberes. Durante los últimos seis años y gracias a un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron, tú también puedes volar. Gobierno de Colombia. Las regiones, un tema muy importante para el Senado de la República. En la Comisión Primera se está analizando la posibilidad de ampliar las regiones administrativas de planificación por todo el país. Propuesta del senador Juan Manuel Galán. Yaneth Despitia nos cuenta. Desde hace tiempo, los gobernadores del país vienen pidiendo al Gobierno Nacional recuperar la senda de la descentralización con el propósito de enfrentar con éxito los retos y oportunidades del posconflicto. El proyecto de ley que busca fortalecer las regiones administrativas y de planeación, más conocidas como las RAP, fue discutido en la Comisión Primera de Senado. Esto fue lo que dijo el senador Juan Manuel Galán. Ha habido una gran tendencia en los gobernadores de buscar esquemas de asociación que les permita pesar más ante la nación, ante el Estado Nacional y lograr más financiación para sus proyectos y sus iniciativas de desarrollo económico. Creemos que esa es una iniciativa que los gobernadores todos han suscrito. Los 32, 50 parlamentarios fueron autores de la iniciativa y permite avanzar en esa dirección. La preocupación de varios de los senadores de la Comisión Primera se basó en que no hubiese duplicidad de competencias y de distribución de recursos para que las RAP sean realmente eficientes. Hemos acordado darle viabilidad al proyecto, pero crear una comisión de la que haré parte para que traiga un proyecto articulado acordado en la próxima sesión y le podamos dar el voto positivo. El objetivo principal del proyecto de ley es dictar las normas orgánicas para fortalecer la región administrativa y de planeación y establecer las condiciones para convertirlas en región-entidad territorial. Que las regiones de administración y de planificación puedan surgir, puedan realmente tener recursos, puedan tener su equipo para que pueda manejar las responsabilidades que nosotros creemos que debe tener este proceso de descentralización. Si no es una cuestión totalmente cosmética y teórica que no va a llevarnos a ninguna parte. La nuez del proyecto, lo fundamental, el núcleo de lo que estamos proponiendo es que las gobernaciones, las regiones administrativas de planificación ya constituidas, la Caribe, la del Valle, la del Sur, la de la región central, accedan a los fondos nacionales que cuentan con recursos para financiar proyectos macro a nivel regional y que no siga cada departamento por su lado gestionando su pequeño proyecto para su zona, de impacto regional financiados con los recursos de los fondos de regalías o los fondos a nivel nacional que están constituidos para tal fin. Hasta el momento existen en el país las RAP central, Pacífico y Caribe y están pendientes por conformar las de las zonas Amazonía, Eje Cafetero, Orinoquía y Región Sur. Este proyecto de ley se continuará debatiendo en la Comisión Primera la próxima semana. En la ciudad de Bogotá falleció el senador Fernando Tamayo, un aguerrido dirigente del Partido Conservador. El senado de la República rinde homenaje a su memoria, lamentamos su fallecimiento y un saludo de solidaridad a su familia. María Camila Fernández preparó el siguiente informe. Más de 40 años de trabajo incansable por el bienestar de los colombianos, hoy son el legado del senador Fernando Eustacio Tamayo Tamayo, quien con su esfuerzo laboró hasta sus últimos días por cumplir su compromiso como congresista. Fernando nos dejó un legado enorme, ese camino que él recorrió, no solamente pensando en que era la posibilidad de servirle, sino que creo que hizo mucho más. Se merece, Fernando, todos los aplausos de todos los que le conocieron y todos los que vieron en él a una persona constante, entregada, dedicada, honrada, que con mucho esfuerzo logró estar aquí en el Congreso de la República. Nacido en Paipa, Boyacá, el 13 de febrero de 1950, Fernando Tamayo dedicó su vida al servicio del país. Tras su paso por el Consejo de Paipa entre 1974 y 1980, realizó trabajo comunitario beneficiando a cientos de ciudadanos que acudían a él en busca de ayuda. En 1982, obtuvo un escaño en el Consejo de Bogotá, en donde fue reelecto hasta 1993 gracias a su fructífera labor. Luego de su participación en el Consejo Capitalino, aspiró a la Cámara de Representantes, obteniendo la curul que conservó hasta el año 2010, año en el que se hizo senador de la República durante los periodos 2010-2014 y 2014-2018. Fernando Tamayo perteneció a las comisiones terceras de Cámara y Senado. Dentro de su labor como senador de la República, realizó bajo su autoría 73 proyectos de ley, de los cuales se destacan los proyectos que estimulan a los soldados bachilleres para que presten su servicio a la patria y los vincula al proceso educativo en el nivel superior. autor de la ley por la cual se establece el sistema de compensación a los municipios que se vean afectados con el desarrollo de proyectos hídricos productivos, entre otros. Desde muy joven se vinculó al Partido Conservador colombiano, en donde hoy queda un vacío luego de la trayectoria de trabajo junto al partido. Un líder que representó los valores y postulados de la doctrina conservadora de manera juiciosa y responsable. Sin temor a equivocarme, puedo decir que Fernando asumió la tarea política no como la simple expresión, sino como la responsabilidad de aquel ciudadano que por su vocación de servicio dedicó su vida a la promoción de iniciativas a favor de los colombianos. Fernando Tamayo es una persona a quien siempre recordaré. Siempre tendré sus enseñanzas, sus consejos y siempre estaré agradecida por acogerme y brindarme todo su respaldo. Después de una dura lucha frente a una enfermedad inclemente que todos conocimos, hoy confiamos que goza de paz y seguros que tendrá esa vida eterna. El Senado de la República recuerda su gran labor legislativa y las enseñanzas que dejó en su paso por el Congreso de la República. Quiero agradecerles este homenaje póstumo que rinden a mi padre Fernando Tamayo Tamayo. No es fácil presentarme ante ustedes tras haber vivido año y medio de dolor y tristezas por la enfermedad de mi papá y por su fallecimiento el pasado viernes 13 de abril. Fernando Tamayo, hombre de mucha fe, siempre quiso y luchó porque Colombia obtuviera momentos de paz, alegría y bienestar. Es de esta manera como debemos recordarlo, como un hombre íntegro que entregó su vida al servicio del pueblo colombiano. Quienes nacimos hacia los años 60 o 70, no olvidamos la época hippie en Colombia. Francisco Ramírez preparó un informe sobre manifestaciones culturales que se dieron en la zona de Chapinero durante la presente semana. Se congregó todo lo granado de nuestra cultura y de la cultura internacional. Con esta nota nos despedimos. Este es el cierre de Voces del Senado. Observemos lo que nos cuenta Francisco Ramírez. Durante la última década, Colombia se ha convertido en epicentro de la oferta cultural en América Latina. Ejemplo de esto es el sinnúmero de eventos de los que disfrutan los capitalinos en cualquier época del año. El zaperoco, atreviéndonos a hablar del lenguaje popular, significa como desorden, caos, desorden. Pero dentro de ese caos hay un orden. Es el zaperoco es popular, es muy popular. Cuando la abuelita le dice a uno, recójame ese zaperoco de la habitación o algo así, más o menos hace alusión a eso. Y nosotros lo utilizamos para hablar sobre la percusión, para hablar sobre el desorden que hacemos, pero que a la vez es un orden, muy bonito. Arte y cultura para todos los gustos y edades, una amplia agenda de convocatorias en donde se dan a conocer los nuevos talentos y se ofrecen espectáculos al alcance de toda la población, sin distingo de estratificación social, ya que muchas de las presentaciones se ofrecen en forma gratuita. Nos han invitado a participar junto a otras agropaciones y pues también poder compartir con la localidad de Chapinero pues todo lo que somos como un zaperocono, armar acá el festival, armar acá la fiesta. Estamos muy agradecidos con todo Jota por darse la oportunidad pues de darnos a conocer acá. Esperamos a todos ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales. Como zaperoco, Batucada, BTCD. Voces del Senado acompañó el Festival Hippie de Bogotá. En el evento que se desarrolló en el Parque Julio Flores o de los hippies, como lo conocen los bogotanos, se disfrutó de la música, la danza, para los niños y jóvenes, títeres, pintucaritas y cuenteros. Todo esto en el marco de una feria artesanal. Hay encuentros diferentes que se van a hacer en la localidad. Ya tuvimos un primer encuentro el sábado pasado en Pardo Rubio. Próximamente se va a hacer el 29 de abril la Feria Popular, que va a ser en Bosque Calderón. El 12 de mayo los esperamos también en una feria cachaca. El encuentro cachaco va a ser en el Parque de Lourdes, donde pueden encontrar diferentes actividades artísticas, música, gastronomía y obviamente artesanías, que ese es mi punto especial, donde yo diseño macramé, bisutería, accesorios para hombres y mujeres. Gracias. También hubo muestra artística de personajes de los años 60 y 70, que enmarcan la cultura hippie y que mostraron sus mejores atuendos de la época. Hago parte de la agrupación Pabantú, un grupo que mezcla jazz con músicas del mundo y pues hoy estuvimos en esta convocatoria que organizó la alcaldía de Chapinero. Es un encuentro cultural valiosísimo para toda la comunidad, la gente que reside en la localidad de Chapinero, como la gente que viene de otras localidades, porque se convierte en una vitrina para los artistas de diferentes ramas, músicos, artistas plásticos, teatro. Es realmente valioso que el evento, este evento cultural, esté abierto a toda la comunidad, en especial a los jóvenes. Realmente los jóvenes necesitan estar empapados de todo lo que tiene que ver con arte, porque expresa humanidad, porque nos permite canalizar emociones y porque realmente cuando se hace arte estamos expresando la información que ha venido de generación en generación. El objetivo de este evento, según los organizadores, fue generar espacios que contribuyan a la sana convivencia, la paz y el cuidado del medio ambiente, ya que aquellos que se autodenominan como miembros del movimiento hippie creen en la libertad sin prejuicios, sin afectar negativamente a los demás y en la preservación de los recursos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!